La tenemos que alimentar. Cuidamos a San Cristóbal, patrono de San Cristóbal, la ciudad de esta comunidad. La fortaleza que tú. Cristóbal significa seguidor de Cristo. A quien le lleva a Cristo a los demás. Eso significa que está. Ya mañana en la misa me da 10, practicaremos un poco acerca de su vida, a quien cree que hizo, porque la iglesia lo hizo santo. Pero, sí, nos quedemos con esa enseñanza, que después de su conversión, él fue un hombre de mucha gracia. Porque él se bautizó ya grande, siendo adulto. Y adulto asumió la fe cristiana. O sea, nos enseña que el camino para Dios nunca está. Y dedicó su vida a atravesar algunas personas que en ese tiempo atravesaban un ruido muy caudanoso. Pero no era un hombre fuerte. Físicamente era un hombre muy fuerte. Y después no fue espiritual. Pero platicaremos de él mañana. Dios mediante, a Eucaristía, mañana. El mundo florecerá como la palma primavera Y se multiplicará como ser los delitos de Ibarra. Bueno, salva para el Señor y a su nombre no descansar. De mañana a su raza anunciar, y de noche a su fraternidad. Con las escuertas del guitarrón, y amaritas del étnico son. Nuestros hechos me alegran, Señor, son tus obras de felicidad. El mundo florecerá como la palma primavera Y se multiplicará como ser los delitos de Ibarra. Son tus obras excesas, Señor, y en la luz todo el eterno pezado. El desvencionó de tu poder, quien te venga e ignora tu amor. A tus luna las flores del mar, y en la hierba nace el pecador. Para arruinar su sobrancidad, porque tú eres el Santo Señor. En tus ojos florecerá como la palma primavera Y se multiplicará como ser los delitos de Ibarra. ¡Gracias! 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios, hermano de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, y en la tierra pásanos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo. Hoy eres santo, y en la gloria de Dios Padre. Justo primero el reino de Dios, y su justicia divina. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No te preocupes que habrás de comer, ni con la ropa que habrás de vestir. Ahora, que el Señor esté con usted. Ahora, que el Señor esté con usted. Gracias. Gracias. Con el vino y el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo de la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestra paz. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambios tu color, el vino, como el agua en el agua. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro paz. Con el vino de los campos, con el vino de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro paz. Es tu pueblo quien te ofrece, con los dones de la edad, la naturaleza entera, anhelando libertad. ¡Gracias! 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 Más amén, siempre se creen, en nombre del Señor, quiero sustar los cielos y la tierra de tu gloria. Los cielos, los cielos y la tierra de tu gloria, gozada en el cielo, gozada, gozada, vení, se creen, en nombre del Señor. Más amén, siempre se creen, en nombre del Señor. Más amén, siempre se creen, en nombre del Señor. Más amén, siempre se creen, en nombre del Señor. Más amén, siempre se creen, en nombre del Señor. Más amén, siempre se creen, en nombre del Señor. Más amén, siempre se creen. Más amén, siempre se creen, en nombre del Señor. Más amén. 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 ¿Cómo puedes tu orar si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes tu orar si no amas a tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si nos ha reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si nos ha reconciliado. ¿Cuántas veces te voy a dar a quien nos vende? ¿Cuántas veces te voy a dar a quien nos vende? ¿Cuántas veces te voy a dar a quien nos vende? ¿Cuántas veces te voy a dar a quien nos vende? ¿Cuántas veces te voy a dar a quien leemat? ¿Cuántas veces te voy a dar a quien le Wahr? ¿Cuántas veces te voy a dar a quien nos vende?